Hace un par de días salí sobre una estafa de Main Capita que camino a su audiencia se desmayó. Por eso se pospuso la audiencia y ahora se ha dado lo que iba a pasar. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, si quieren saber de qué va Main Capita, les dejo un enlace en la descripción. Fue una de esas estafas que estuvo de moda, fue española. Y había pues mucha gente que los defendía a muerte y vean en qué terminó. Y bueno, tenemos que David Lee Cagel se ha declarado culpable a los cargos criminales de Main Capita. Fue originalmente programado para declararse culpable el 13 de mayo. Pero se desmayó camino a su audiencia. La corte programó para el 28 de mayo, en el cual pues llenó como culpable. Fue un bot de trading de inteligencia artificial multinivel criptoponce que colapsó en diciembre de 2020. Cagel, un abogado que reclamaba que se especializaba en leyes de valores, asistió con David Yilfe Saffron y Vincent Anthony Masotte Jr. al correo de Main Capita. El que se declara culpable lo ve como su hecho de que le den este su veredicto por un gran jurado. Se declaró culpable a una cuenta de conspiración para cometer fraude. El defendiente admite que su acusado, de hecho es culpable a la ofensa de lo que lo acusaron. En el lado penal de las casas, Cagel está afrontando a 5 años de prisión y una multa de $250,000. O penalidad igual a dos veces de Cagel. A través de Main Capita, en el tiempo de su restitución de dicto de culpable, se ha estimado que $13.5 millones del monto de su objeto a cambio, pendiente a la sentencia de Cagel. Programación pendiente a su sentencia fue liberado reconocimiento personal el 28 de mayo. Bueno, desconozco esa palabra si es eso, pero básicamente eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy y por mejorar su futuro?